Buenas noches. El primer encuentro formal de comunicadores. Faltan muchos, pero fue una convocatoria rápida. Falta Roberto Grito, Canita, falta mucha gente. Alguien debe avisarle a Darwin Feli que vamos a hacer este tipo de encuentros. Diego tenía problemas tecnológicos. Déjame ver cómo lo resuelvo. Mañana a las 9 y media tenemos un encuentro con Sucre, con nuestro Sucre de Villafaro. Puede que se incorpore también Juan de Jesús. Y ojalá pudiéramos contar también con el regidor Juan. Y bueno, mañana a las 9 y media de la mañana tenemos este encuentro que lo vamos a grabar. ¿Dónde oigo la música? Ya. Era en vivo. Era en vivo. Era en vivo. No, no, no. Acuéntate, no lo pongan en vivo. ¿Tú sabes que en vivo pasa de todo? Sí, se escuchaba tu música clarita. Oye, oye. Entonces, vamos a analizar. Mira, me llega. Paulino, únete, únete. Sí, te escucho, pero estoy en vivo con mis amigos. Únete. Ok. Paulino. Ahora hay dos paulinos. Yo no sé cómo decirle. Paulino el flaco y Paulino el chimoso. No, no, no. Chimoso no, no. Tú le puedes poner fuga si tú quieres. Afrontado entonces, afrontado. Oye, estamos, eh, el diablo, eh, no, este, no, tiene, mira, miren, hay, espérate que tengo dos, tengo a Canita y Paulino, viene ya, somos cinco. Entonces, eh, vamos a analizar, ellos se van a ir incorporando, vamos a ir a analizar, díganme. ¿Ustedes se creen la justificación del apagón de hoy? Dos minutos para cada uno. Robert, tú primero. Robert, ¿no? Sí. Ok, yo te decía anteriormente que después de tu declaración que habías hecho en la mañana, me llegó una comunicación de la C, de E, E, E y otra E, yo no sé cuánta E, donde ellos decían que había una avería en la subestación de los minas, la 138, creo, que iba a afectar los barrios, Rosales, Tamarili, Nuevo Sol, Naciente, donde tú vives, mi hogar, Alma Rosa, La Palma, todos esos sectores. Pero he estado investigando, ellos no han dicho cuál era la avería. Te pregunto a ti como ingeniero, ¿podría haber un apagón financiero? O sea, apago la planta y me ahorro dinero y cobro lo mismo que yo cobro todos los meses. Mira, mira, toda acción que tú hagas en estos momentos de ese tipo es crimen de lesa humanidad. O sea, hoy vimos también un problema que hay con las compras del Estado, tuvieron que echarlo para atrás, el lío era de todo el tamaño, de todo el tamaño. Va a tener consecuencias, pero nos vamos a concentrar en Santo Domingo. Si aquí lo que se dio fue un apagón financiero, hay que averiguarlo y es importante que estemos pensando. Yo creo que fue una avería. Pero el tú no como, o sea, las instituciones que tienen que, hay una línea de instituciones ahora mismo que son esenciales. Luz, agua y seguridad. Esas tres tienen que tener comunicación con la población 24 horas. Porque cualquiera de ellas sería fatal. Fatal. Entonces, déjame ver qué le pasa. Entonces, es importante que ellos sepan eso. Tito, se le está yendo el micrófono. Sí, buenas. Sí, buenas, Paulino. Todo bien, todavía estamos en la espera todavía del INACY. Hay informaciones. Ahí tenemos, ahí tenemos una institución. Las instituciones de salud tienen que estar en alerta máxima. ¿Por qué? Porque cada una de ellas constituyen engranajes que hacen, crean malestar. Y ese malestar se puede traducir seriamente en problemas muy serios. Entonces, yo no pienso que haya sido un apagón financiero lo de hoy. Pero, pero, pero es el cuidado, es el cuidado. Dime, Tito. Mira, espérate, dime, Robert. Yo he estado investigando posibles causas de apagones. ¿Y cuáles son las causas de apagones? Por ejemplo, tormenta eléctrica, accidente automovilístico, un árbol que se caiga y caiga en el temido, fallas de equipo. Pero, ellos no informan qué pasó. O sea, una, 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 una avería. Y no convencerán de venir. Mira, el apagón de hoy debió de ser financiero. Por una sencilla razón. O por un calentón de planta. Pero hay una razón más sencilla. El Estado no se ha comportado como Estado, sino se ha comportado como un equipo de campaña basado en un candidato presidencial. Lo primero que debió de hacer el Estado, como Estado, es lo que han hecho otros países. Y es suspender el pago de la energía eléctrica. Quitarlo de golpe y porrazo. Porque las comunidades no van a tener, o las personas no van a tener, de dónde pagar la energía eléctrica durante dos meses o tres. No obstante, los servicios en muchos sitios no se iban a la luz. Ahora se ha estado oyendo. Y un apagón de doce horas, si no me equivoco, porque fue a la hora de la mañana. Doce horas, doce horas, doce horas. Eso significa, en la mitad del municipio de Santo Domingo Oeste, un consumo de combustible muy grande. Que ellos, obviamente, tienen que sacarlo. Ahora, si no dan las informaciones, es peor todavía, de por qué salió esa planta sin previo aviso. Dicen que es una avería, pero ¿qué ha dicho el relacionador público? ¿Qué ha dicho la parte de comunicación de AES? ¿Qué ha dicho? No ha dicho nada. Lo que han hecho es que han dejado las especulaciones. Y hay una situación difícil, porque como con el tema del coronavirus, ahora la calor es peor. Hace mucha más calor. La gente está en la casa, está inquieta. Y si no hay servicio de energía eléctrica, puede ser que la gente prefiera contagiarse. Porque van a salir a la calle a buscar el fresco que no hay en la casa. Y eso es muy peligroso. Eso es peligroso. ¿Eh? Eso es peligroso. Para una sociedad totalmente incurta, ¿eh? Que no tiene esa educación debida y que no tiene la información necesaria tampoco. Oiganme, ustedes saben si se está haciendo la transición del alcalde a... ¿Cómo está por los zonas de ustedes? Robert, ¿dónde tú vives? En el Parque del Este. En Villa Duarte. Cerca del Faro a Colón. ¿Y tú, Tito? En Villa Faro. En Villa Faro. Y yo en Lucerna. ¿Cómo está la recogida de basura en la zona de ustedes? Bueno, aquí vienen a recoger la basura de vez en cuando. Cuando les parece, si tú tienes 50 pesos, te la lleves. Y si no tienes 50 pesos, te la lleves. ¿Y tú, Robert? Cabe destacar que en el entorno donde yo resido veo camiones no de la alcaldía, sino del Ministerio de Obras Públicas. De Obras Públicas. Muchas brigadas recogiendo los desechos sólidos. Cerca del Faro a Colón, ahí donde está la planta del Faro a Colón, ahí hay montones de basura, pero gracias a la intervención de los camiones de Obras Públicas que están haciendo su trabajo, no tenemos un problema de desechos sólidos. Por acá pasa, donde yo estoy no. Hoy pasó después de dos semanas. O sea, estoy en... Pero el camino es el cachón y pasa por la central del Lucerna, o sea, por las arterias. Pero no... Le iba a hacer una pregunta. Vamos a entrar en nuestro tema. ¿Cuáles ustedes creen que son los principales retos que va a tener el alcalde Manuel Jiménez? La basura, ante todo. El municipio está lleno de basura. Ayer andaba haciendo un recorrido junto con la Policía Nacional, señores, y el cúmulo de basura que hay en cada esquina es un tema muy difícil. Es un reto que tiene Manuel Jiménez porque el municipio hay más basura que gente. Hay más basura que gente. En cada esquina, tú cuentas la esquina, dos o tres esquinas y tú un cúmulo de basura. ¿Tú eres de esa opinión, Tito? Bueno, sí, una parte sí, la otra parte de los retos es el personal que va a trabajar con el alcalde. Bienvenido, José Miguel. En un programa anterior que tuvimos nosotros, yo te dije que tenía un problema político interno, tanto en el PRM pero también con los partidos aliados. Porque vienen muchas sorpresas por ahí con los partidos aliados y un tema electoral que todavía no ha acabado porque se está solicitando en muchos casos el corteo de votos a nivel municipal. Y ese tema está oculto. Pero también hay un tema interno del PRM y es que todos quieren cargo. Todos quieren cargo. Y para todos no van a haber cargo. Sobre todo que esa alcaldía no es solo del PRM. Los votos del PRM ese 65% no le pertenece al PRM si acaso le corresponde la mitad. Yo estoy siendo moderado no he dicho lo que yo creo. ¿Qué tú crees Robert? Bueno, yo creo que lo que está pasando en el municipio con la recolección de los desintestores es como como algo que tiene que pasar cada alcalde que va a entrar al palacio municipal. Pues si haciendo historia recuerdo que a la salida de Yanet Medina y que le tocaba entrar era al alcalde Alfredo Martínez el municipio estaba lleno de basura. En la actualidad le toca salir al alcalde Alfredo Martínez prácticamente el municipio en muchos sectores está lleno de desechos sólidos. Manuel Jiménez tendrá que antes de entrar a la alcaldía ir donde sus amigos los empresarios y hacer un acuerdo para cuando entre ese va a ser su primer reto ese va a ser su como diría yo su su graduación con cualquiera que dejo vitalio. ¿Anita me oyes? Sí, me oigo. Oye, ¿cuál tú crees que es el principal reto? Aquí más o menos hablamos un minuto un minuto y medio dos minutos ¿cuál tú crees que es el principal reto para Manuel ahora? ¿Canita? Parece que se frijó el cañito. Sí, tienes un problema serio con el internet. Dime las cosas de huestragos yo creo yo creo que va a ser la transparencia No, pero la transparencia es después después no, no 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 hay algunas designaciones ahí que aún tiene que cumplir lo que todo el tiempo ha dicho que desde que él llegue al palacio municipal iba a hacer una auditoría ahí el ayuntamiento Debería ser una auditoría de 15 años Claro pero no creo no creo yo que él se entretenga en tirar en tirar ahora ahora te voy a decir Acabo de recibir unas informaciones ahora sobre algunas personas que han sido puestos de funcionarios y gente que ayudó a Manuel Jiménez no lo entiendo Manuel Jiménez pienso que políticamente es alguien terminado pero hay ciertos y determinados cargos que no se la puede dejar a sus enemigos sus enemigos están dentro del PRM y en las afueras del PRM Manuel tiene gente del PLD del PRM y de aliados los aliados normalmente son sus amigos pero dentro de los dos partidos que lo ayudaron a subir tienen enemigos muy reacios y comenzaron la campaña antes del día de las elecciones quiero decir algo y lo voy a decir públicamente casi casi que se puede decir de que en febrero aquí se iba a dar una vaina fea muy fea muy fea yo no puedo decirte que había un fraude montado pero yo creo personalmente que había un fraude montado de todo el sal de todo el sal eso falla y a partir de ahí empieza el lío de los palitos el tema de los palitos trajo consigo entonces fraudes y malos manejos en el tema de las actas que se perjudica a gente de Manuel ¿quiénes son la gente de Manuel? algunos aliados que estaban ahí bueno yo te puedo decir Wittrago aportando lo tuyo hay que empezar a calentar esto está bueno ya solamente pasó solamente pasó Gisela y fue peleado de los aliados después no pasó ninguno después no pasó ninguno y los aliados particularmente son de la gente de Manuel son de la gente de Manuel porque Manuel tiene personas que le son leales con esa gente que le son leales a Manuel Manuel tiene Kilar Fino ya hay gente que me está diciendo Wittrago yo no entiendo y no piense Manuel que tiene libertad de creer que la gente tiene que confiar en sus decisiones de manera ciega eso no funciona así siempre que exista comunicación que la comunicación según lo que yo estudié es de dos vías comunicación y retroalimentación si la manera en que yo me estoy tratando de comunicar no tiene un back tú no estás comunicando y la comunicación termina rompiéndose consejo sano a Manuel la lealtad la lealtad necesita comunicación si tú no alimentas la comunicación la lealtad se muda la lealtad es algo que tiene que ver directamente con la sinceridad con la confianza pero tengo a demasiadas personas cercanas a Manuel molestas y hoy 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 se dio una designación que ha caído como un balde de agua yo no diría que enjabonada sino no puedo decir o sea un un balde de agua sucia ha caído esa designación lo hablé con la persona designada esa persona sabe lo que pienso lo que yo pienso porque para mí el respeto lo es todo hay dos Manuel en mi al menos para Fernando Buitrago y seguro que para alguno de ustedes hay dos Manuel está el Manuel alcalde al que nosotros le pagamos sus sueldos a él y todos los funcionarios que vaya a poner ahí le pagamos sus sueldos nosotros pagamos cada uno de esos sombreros que están ahí para esa cabeza las pagamos nosotros y está el otro Manuel que es el que vive en Cancino y el que viene aquí a tomar café y el que va a casa de Tito y el que ojalá vaya a casa de los dos compañeros colegas que están aquí por cierto felicidades eso es lo que yo creo tú tienes conocimiento de quién va a ser la encargada de relaciones públicas de la alcaldía ya tú dijiste la eh sí aparentemente él la tiene no pero yo no estoy hablando necesariamente de ella aparentemente es Nilda la la que fue relacionadora pública de Bío no sé qué conocimiento tiene ella de comunicaciones relacionadoras públicas y yo nos llevamos muy bien muy agresiva espero que que le vaya bien yo personalmente ella pertenece al equipo de Bío y habría que ver si Bío habría que ver hacia dónde va a estar la lealtad tú sabes que hay veces que los intereses chocan y no sé si la lealtad estará en la alcaldía 20-24 o en Bío 24-28 entonces no digo cuando ves en que aspira a mí no me queda que sea tres o sea esa cosa ella desde el punto de vista de para Manuel es un problema de Manuel no es un problema mío yo estoy diciendo lo que yo creo yo estoy diciendo o sea esa persona que le lleva la comunicación no necesariamente tiene que llevarle las relaciones públicas o sea que cosa es comunicación comunicación es notas de prensa me entiende relacionados públicos no tiene nada que ver con el de comunicación sí pero no son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes recuerda que un amigo de nosotros alcalde puso una no voy a mencionar nombre puso una persona que no tiene conocimiento de relaciones públicas y fíjate lo que le ha pasado a ese amigo sí yo espero que Manuel o sea yo confío Manuel a mí me vendió una ciudad y y no voy a cuestionar sus decisiones pero si 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 Nilda y el que vaya a estar en comunicaciones tiene que saber que las convocatorias tanto a los medios como a los empresarios como a quien tú vayas a convocar tiene que ser formalmente punto lo dejo hasta ahí mira y trago hay que esperar y yo entiendo que venga ya esa declaración de Manuel cuáles son los funcionarios que ahora mismo esa información no es totalmente oficial solamente han dicho no ella me dijo a mí que sí a mí personal entonces el detalle de todo esto es espérate me dijo personal pero me dijo que no era oficial el que se supiera que era ella bueno por eso te digo porque todavía hay muchas cosas que pueden cambiar en cualquier claro mientras no sea oficial todo puede cambiar exacto hay un detalle antes de proseguir que estamos dando de lado a una información a una noticia muy interesante que por todo este tema del coronavirus y de las impugnaciones que hay ya Manuel hace historia dentro del sistema partidario porque Manuel es el primer alcalde del PRM el primer alcalde de la historia de Santo Domingo este del PRM Domingo Batista si hay que decirlo así Domingo Batista es el primer alcalde pero del PRD y del municipio ahora del PRM es Manuel Jiménez y con una victoria de un 60% eso como información y como dato ya histórico para el municipio de Santo Domingo Dime Paulino Dime Paulino Paulino Dímelo Dime ¿Qué ibas a decir? ¿Y qué papel juega Cruz Cruz Pichardo? ¿Y quién es Cruz Pichardo? Yo no sé quién es Cruz Pichardo Cruz Pichardo creo que es el coordinador de Luis aquí en el municipio es un problema del PRM La campaña la está manejando Liz la campaña la está manejando José Liz No se escucha pero José Liz no, no te escuchas tú Paulino oye José Liz ya terminó ya José Liz la campaña terminó Sí pero empieza entonces la de la alcaldía bueno yo 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 ustedes saben lo que lo que opino de eso o sea espero lo y Tito tú no estabas Paulino tú no estabas pero Robert sí estaba lo único que le dijimos a Manuel es respeto y los funcionarios que están en esa alcaldía tienen que respetar todos porque los vamos a estar chequeando esta vez los vamos a estar chequeando porque el cañero a nosotros no nos vendió nada pero Manuel sí dime Robert Recuerda que él hizo un compromiso con nosotros de se te oye bajito Robert recuerdo que él hizo un compromiso con nosotros y creo que tú lo estabas diciendo en la anterior práctica a este software de que la prensa local era la que iba a manejar todas las informaciones que se realizarán en el palacio municipal las informaciones y los anuncios publicitarios tú recuerdas eso yo lo tengo grabado yo hay algo hay algo claro primero primero la prensa tiene que ser local o sea aquí hay muchos que se hacen llamar prensa porque duermen aquí pero no reportan nada de la prensa local nada de lo local y también el presupuesto de comunicaciones tiene que quedarse aquí ¿qué te pasa Robert? el micrófono no se oye no ahora te oigo ahora te oigo tranquilo voy a poner uno que yo tenga que estar aquí ¿me está oyendo perfecto? si se me está oyendo entonces esas son las cosas que hay que yo creo que él pienso que va a tratar de hacer una buena gestión pero también estoy consciente de que como dijimos en reuniones de nosotros mismos siempre existen los judas y los ladrones y malandros están en el PLD en el PRM en todos los equipos lo que hay que hacer es si no eso está claro eso está claro oye a Manuel ya le comenzó una oposición dura es la primera con toda la eso está bien que le hagan oposición y para el primer mes en el primer mes ya tendremos el primer escándalo de corrupción seguro seguro es que el escorpión no cambia su naturaleza el escorpión no cambia su naturaleza y Manuel desde el punto de vista político obligado va a tener que poner algunos malandros en cargos públicos para que se estrellen para que se revienten y porque es parte del pacto ¿entiendes? es parte del pacto mira mira el brujo cambiando cambiando el audífono se está cambiando el caballo en plena carrera si miren mañana se oye muy lejos pero a mi no se me oye lejos si mira a ver si me oye correctamente ahora me oigo correctamente ahora si y a mi se me escucha lejos ¿oyen correctamente? si ahora si excelente a tu buena hablen del micrófono que tal es si se escucha por favor si se escucha muy bien se escucha bien a mi se me escucha lejos no eso es lo que hay yo yo calculo que en un mes vamos a tener las primeras denuncias de corrupción y las primeras broncas en la sala capitulante de que ellos lleguen ya ellos se están matando ya los regidores ajá si 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 pero que tu crees men esa es pues hay un cabildeo con quien va a ser el vocero y quien va a ser el el como se llama el presidente tu sabes quien es el presidente es una amiga tuya quien una amiga tuya no de la uno ella no no vive cerca del puente paulito ay y es abogada es amiga mi pero dicen que era Franklin no que no según el más votado no es miren y ella de que equipo es de hipo de hipólito y aquí en esta ciudad hay alguien de PRM que no sea de hipólito como que no 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 hay pero hipólito debería mudarse para acá para Santo Domingo esto porque aquí con mundo es H20 y por casualidad de la vida todos los que ganaron son del equipo hipólito solamente todos los que pasaron todos los que pasaron no todos los que ganaron sino bueno mencionen lo que pasaron pueden mencionar lo que pasaron que yo no lo conozco no espérate es una lista grande vamos a simplificar los 17 que se reunieron en la casa ¿en qué casa? de las que ustedes dicen que va a ser la presidenta seguimos de para adelante ganaron todos qué casualidad y de los de Luis Abinader si no me equivoco solamente hay eh cuatro más la aliada de la 5-8 número 2 hacen 22 en total pero los 17 pasaron ¿qué le parece a usted? una pregunta Pablino la nueva la nueva la nueva la nueva la presidenta ha sido regidora anteriormente es Pablino Pablino la que va a ser presidente ha sido regidora anteriormente no te escucho todos me escuchan menos uno lo que pasa es que hay un pleito para esa puerta y no te escucho bien es decir que el pleito ha empezado por allá pibes no escucho para allá no escucho por bien no miren miren hay hay algo y es que yo yo sí yo quisiera estar equivocado pero los veremos vamos a ver muchas cosas yo hago una propuesta libre a Manuel Jiménez mañana voy a comprar uno de uno hago una propuesta libre a Manuel Jiménez queremos que ponga seis cámaras dos delante dos detrás y una a cada costado en la sala capitular y las sesiones de la sala capitular se transmitan live en vivo por youtube y por facebook pero yo la transmito siempre yo la siempre la transmito en vivo no 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 yo no estoy hablando de eso no es eso es como en España y como en Venezuela con cámara eso no le correspondría no le correspondría al encargado de comunicación o a la encargada a la encargada habla claro hacer la propuesta que tú estás haciendo la de comunicación es nada más que la de comunicación esto es una propuesta mía como ciudadano buscando la transparencia de nuestro representado eso no tiene nada que ver la pregunta sería entonces bueno cámara con audios claro live transmitir live la pregunta sería si no lo aceptan que nos digan quienes no lo aceptaron porque ahí es que ahí es que viene es que ahí es que viene y Manuel la única manera que va a poder hacer la ciudad del cambio que es la que todos queremos es que que se transparente y que haya y que haya cabildos que haya que la alcaldía salga de ahí de ese de esa vergüenza de que haya policía 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 y aquí todo el mundo se olvide de esa vaina que eso salga hacia afuera y que se hagan cabildos en los diferentes barrios ahora Paulino así es Robert y Guitrago dime hay que contar también con el reconteo que se está solicitando al Tribunal Superior Electoral que muchos candidatos estamos solicitando el reconteo de los votos de regidores porque puede venir un cambio nos quedan tres minutos puede venir un cambio en lo que es la sala y puede venir un cambio un cambio pero va a ser un cambio pero no va a ser de mando o sea son los perremeístas los que los que van por lo menos a tocar en la orquesta tal vez cambia alguien del violín el del piano quien sabe pero no el director de los que vamos a despedirnos queridos amigos en el primer encuentro mañana a las nueve de la mañana por esta misma vía encuentro con con Sucre Julián una joya de la circuncrición uno uno de los hombres más valiosos que tiene nuestro municipio Santo Domingo Este conocedor de temas electorales y conocedor del municipio va a ser muy interesante nos vemos mañana a las nueve y media de aquí nos vemos bye 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 bye